El pago de una multa que alcanza los 2 millones 390 mil pesos y la reforestación de 6.5 hectáreas con especies que garanticen su supervivencia, deberá solventar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, el particular que removió vegetación forestal propia de selva a baja caducifolia en el ejido Jurica en junio pasado. Al respecto, el delegado federal de la Profepa en Querétaro, José Luis Peña Ríos, dio a conocer la sanción económica y en especie que la impuso esta Procuraduría, al particular que sin contar con autorización oficial de cambio de uso de suelo e impacto ambiental, removió flora nativa en un predio localizado en el ejido Jurica, aledaño al área protegida de Peña Colorado de la capital del estado, considerado un pulmón verde para la zona metropolitana. El predio que clausuramos temporalmente de manera total y sobre el cual sancionamos en el predio del ejido Jurica, muy cerca de la zona a decretar conocida como Peña Colorado, se impuso una multa de 2 millones 390 mil pesos, que es una multa fuerte, es una multa que busca inhibir cualquier tipo de actividad que no sea sustentable. También dijo que la Profepa ordenó al sancionado reforestar las 6.5 hectáreas con especies propias de la región que garanticen su supervivencia. Para ello, subrayó, deberá presentar informes periódicos ante la Procuraduría durante los próximos dos años, con la finalidad de constatar el buen estado físico en que se encuentran los ejemplares. José Luis Peña Ríos descartó que con este tipo de acciones la Profepa frena el desarrollo inmobiliario y comercial de Querétaro. Sin embargo, a Coto, los empresarios y desarrolladores deben cumplir con la ley que cuida y preserva el medio ambiente. Con imágenes de Saúl Martínez, informó para Noticias RTQ, Heidi Wagner.